...bueno Zupo, ya estamos aquí otra vez al lío... ...primer partido en casa... ...equipo complicado que ya el año pasado... ...bueno, de hecho llevamos cuatro años en Asoval... ...y no hemos podido ganar nunca en casa... ...allí en Huesca sí ganamos una vez... ...y es un equipo que juega muy bien por los extremos... ...y nos complica la vida... ...¿cómo lo ves este año, da igual? ...bueno, la dinámica de resultados es que... ...cuatro visitas que llevan aquí han puntuado las cuatro... ...las dos primeras empate y las dos últimas victoria, ¿no? ...es un equipo que juega bien a balón mano... ...que tiene las ideas muy claras... ...que busca mucho la finalización por los extremos... ...contra Cangas los extremos metieron 17 goles de 25... ...y lógicamente eso es... ...tenemos que tener cuidado con... ...en el trabajo defensivo estar atentos, ¿no? ...y luego, bueno, pues el brazo importante de Marcelo... ...la dirección de Mota, de... ...de Félez, Bonano... ...eh... 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 ...los pivotes, Val, el carro... ...o sea que... ...buena portería con Jorge... ...y bueno, es un equipo... ...que el año pasado... ...el año... ...el año... ...la temporada pasada hizo una gran temporada... ...bajo... ...bajo mi punto de vista se instaló entre los ocho primeros... ...y difícil de batir... ...el equipo nuestro... ...estaba hablando hace un momento con Álvaro Cabanas... ...y... ...y... ...le decías lo del sabor acridulce del empate... ...pero al final cuando han pasado ya unos días... ...el punto este se valora mucho más que... ...el sábado por la noche... ...ah... ...seguro, seguro... ...eh... ...perdimos... ...yo... ...pienso que perdimos un punto... ...pero hay que ver la... ...la línea positiva del punto, ¿no?... ...sumado, ¿no?... ...pues que es una pista muy complicada... ...que es el primer partido de liga... ...que Pontejanil tiene muy buen equipo... ...y que luego... ...empezar puntuando es muy importante... ...no cabe duda, ¿no?... ...y... ...lógicamente tenemos que seguir esa línea, ¿no?... ...espero no hacerlo de la temporada pasada... ...que fuera de casa íramos imbatibles... ...y en casa éramos como... ...como bambis... ...hermana de la caridad... ...exactamente, y espero que... ...eso a nivel de mentalidad... ...este año no se produzca... ...se produzca... ...lo mismo que se produce fuera de casa... ...que tengamos... ...la misma capacidad, concentración... ...eh... ...intensidad, pelea, lucha... ...que tenemos... ...que teníamos el año pasado fuera de casa... ...que ya hemos demostrado... ...en la primera jornada fuera, ¿no?... ...y bueno, tratar por todos los medios... ...de sumar los dos puntos, que es lo que queremos... ...bueno, para la gente que no ha venido... ...en los dos partidos pretemporada... ...que hemos jugado aquí en casa... ...eh... ...los nuevos jugadores que hay... ...que son muchos... ...eh... ...ves tú ya que se vayan ensamblando... ...¿o crees que le falta todavía un mesecito?... ...le falta, le falta... ...tú date cuenta que llevamos... ...un mes y diez días de entrenamiento... ...jajaja... ...entonces... ...nos faltan muchas cosas... ...no solo a nivel individual del jugador... ...de adaptación y etcétera... ...sino a nivel de colectivo, de equipo... ...nos falta... ...pero bueno, estamos así... ...todos los equipos que han tenido incorporaciones... ...incorporaciones no masivas... ...pero de varios jugadores... ...bueno Zupo, nada... ...desearte suerte y a ver si rompemos esa racha... ...y esta estadística mala que tenemos... ...que yo creo que un día va a ser y va a ser este... ...seguro, espero que sí, gracias... ...a ti... ...bueno, ya estamos aquí otra vez con las previas... ...primer partido en casa... ...eh... ...aunque ya estamos a la jornada dos... ...y tenemos ante nosotros aquí a Álvaro Cabanas... ...y nos va a dar su opinión sobre el partido con... ...el Bada Huesca... ...que por cierto, él tiene un poquito de antecedente... ...de haber jugado allí una temporada... ...sí, así es, estuve un año jugando allí... ...y la verdad que guardo... ...eh... ...muy buenas amistades de mi paso por allí... ...eh... ...eh... ...bueno, enfocamos el partido... ...pues con la intención de ganar obviamente... ...eh... ...eh... ...jugamos en casa y queremos... ...eh... ...sabemos que gran parte de las expectativas de esta temporada... ...pasa por hacernos fuertes en casa... ...entonces creo que... ...bueno, es un gran rival... ...que... ...bueno, según tengo entendido... ...años atrás no se le ha dado bien a la mano venidor... ...y bueno, esperemos que este año cortemos la racha... ...y consigamos los dos puntos... ...y como se suele decir... ...la... ...la estadística está para romperse... ...y vamos a ver si este año es bueno... ...y... ...y tú que... ...le has ganado alguna vez que otra... ...pues ya tienes ese... ...ese... ...ese... ...ese caminito hecho... ...eh... ...¿cómo ves el equipo después del empate? ...eh... ...supo un poquito a... ...a... 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 ...de otra forma... ...sí, bueno... ...pero sí que es verdad que fue un partido muy parejo... ...que ningún equipo se despegó en todo momento... ...no... ...sí que es verdad que al final nosotros... ...fuimos ganando... ...eh... ...y bueno... ...y te queda un... ...sí, ese sabor un poco amargo... ...no... ...pero bueno... ...luego analizándolo en frío... ...al final lo que sea puntuar fuera de casa siempre es bueno... ...en una pista como la de Puente Genil... ...que seguro que... ...pocos equipos van a poder puntuar ahí... ...porque ya sabemos que... ...todos los años siempre... ...eh... ...cosechan buenos resultados allí... ...y bueno... ...eh... ...ya... ...ya lo pasado pasado está... ...el sábado ya pasó... ...y ahora preparando ya el... ...el encuentro contra el Huesca... ...en nuestro equipo... ...bueno... ...viene entrenando toda la semana... ...le ves con moral... ...con ganas de... ...de eso... ...de quedarse con los dos puntos esta semana... ...claro, por supuesto... ...la verdad que... ...bueno... ...eh... ...estamos todos con mucha ilusión... ...con muchas ganas de hacer las cosas bien... ...y... ...bueno... ...con ganas del sábado también, ¿no?... ...porque... ...bueno... ...vamos en casa... ...en nuestro primer partido... ...de la temporada oficial... ...y... ...bueno... ...queremos brindar a la afición los dos puntos... ...y respecto a Alba de Huesca... ...eh... ...qué es lo que... ...qué es lo que más te preocupa, vamos... ...pues... ...sinceramente... ...por lo que he visto... ...sus extremos... ...eh... ...eh... ...tanto... ...Gerard Carmona... ...como Adria Pérez... ...eh... ...con este último coincidí en... ...en Granollers... ...y es un excelente... ...extremo... ...pues bueno... ...son... ...eh... ...eh... ...gente que tiene mucho peso... ...fue más de lo mismo, ¿no?... ...creo que de los 25 goles que metieron... ...eh... ...no sé si... ...los extremos... ...entre los cuatro extremos... ...16, 17 goles llevaron su firma, ¿no?... ...es decir... ...habrá que... ...replegarnos... ...replegarnos muy duro... ...atrás... ...eh... ...no concederles contraataques... ...y luego tratar de que... ...de que en ataque... ...bueno... ...nosotros en nuestra defensa... ...estemos sólidos... ...y contundentes para que... ...bueno... ...eh... ...tanto a su primera línea... ...que obviamente también tiene buenos jugadores... ...por supuestísimo... ...como su segunda... ...pues estén... ...eh... ...no muy acertados... ...pues muchas gracias... ...y a ver si tienes suerte... ...en el debut aquí en casa... ...de que se queden los dos puntos... ...sí... ...sobre todo eso, ¿no?... ...eh... ...conseguir la victoria... ...que es lo más importante... ...y bueno... ...ojalá sea así el sábado... ...eh... ...eh... ...podamos ganar los dos puntos... ...muchas gracias... ...mucha suerte... ...gracias...